Más de cinco empresas internacionales mostraron su interés de adquirir el fertilizante de cloruro de potasio, que proviene de la planta ubicada en Uyuni, Potosí, misma que iniciará operaciones de manera oficial para finales de agosto. Estamos en negociaciones ya muy avanzadas para la venta de este producto, y lo más probable es que nuestro mercado más inmediato sea Brasil. ¿Se hablaba que Venezuela también ha mostrado un interés de comprar un millón de toneladas, si no estoy mal en el dato, al año? ¿Eso es verdad? Sí, del mismo modo también Paraguay está interesado, Argentina también está interesada. Son varios países que están interesados, también hay países asiáticos que están interesados en la compra de nuestro producto, pero hay muchos factores que tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las condiciones logísticas de transporte, los costos de transporte, y en función a ellos que estamos evaluando las mejoras alternativas. Además del uso medicinal, también tiene aplicaciones en la agricultura. El cloruro de potasio como fertilizante es una sal y producto muy extendido. Elimina la carencia del suelo y ayuda a evitar los bordes quemados de las hojas, la presencia de tallos débiles y los siguientes síntomas en las plantas. Crecimiento lento, tallo débil, hojas quemadas en los bordes, producción de frutas pequeñas, semilla, minúsculas e inviables, aumenta la resistencia a las plagas. En el caso del cloruro de potasio es, digamos, muy requerido en la agricultura, sobre todo, por ejemplo, del sector bananero. Es un fertilizante, digamos, el mejor para ese tipo de aplicaciones. Pero también hay aplicaciones para otro tipo de cereales, hay aplicaciones para, incluso en el sector del altiplano, para la papa, la quinoa y otros productos típicos de esta región. Tras concluir las pruebas de dicha planta y verificar el 97% del avance de la misma, la planta tiene la capacidad de producir 350 mil toneladas por año. El gobierno invirtió 178 millones de dólares en la construcción de la factoría. La misma será operada por 210 trabajadores. No, mire, hemos estado vendiendo, localmente lo está vendiendo, desde 402 la tonelada, 350 dólares la tonelada. En algún caso, cuando cayó el precio, pues solamente a menos. Pero es en ese rango en que estamos haciendo las tratativas para establecer un contrato de venta. Actualmente, el consumo interno del fertilizante de cloruro de potasio es de 30 mil toneladas anuales, por lo que se iniciarán campañas para incrementar su demanda en el mercado nacional y la sobreproducción será exportada. Sí, bueno, varía el precio, varía el precio, y es un precio que ha fluctuado desde 400 dólares la tonelada a 250 aproximadamente, ¿no? La tonelada. La tonelada. Entonces, en ese rango es que estamos nosotros también negociando los precios. Recordemos que en el pasado 2015, la planta piloto de cloruro de potasio ya puso a la venta más de mil toneladas del producto y generó regalías para el departamento de Potosí. Esta planta piloto semi-industrial fue inaugurada el pasado 9 de agosto del 2012.